Para nosotros y para la Presidenta, el tema del conurbano y este tema específicamente de la Provincia de Buenos Aires es esencial, es vital y estratégico para el desarrollo del país. Yo les pregunto a algunos de ustedes si desde el año 2007 a hoy aumentaron el ABL el 159% en dólares, en dólares, en pesos más del 500%. Vamos más allá. Yo les decía anoche también, que tampoco salió en ningún lado, en algún diario muy chiquito, de que la Ciudad de Buenos Aires, las autopistas que están dentro de la Ciudad de Buenos Aires, es que toman los vecinos de La Matanza que vienen en auto a Buenos Aires y que vienen a trabajar acá, pagan 3 veces más que lo que pagan los vecinos de San Pablo, Brasil. O sea, por cada peso que pagan acá de peaje, en Brasil pagan 3 veces menos. En San Pablo, Brasil, la energía eléctrica de un habitante de San Pablo paga es en relación a lo que paga un habitante de Buenos Aires, lo doy en pesos, 600 pesos en Brasil sería la tarifa de una familia tipo contra 55 en la Ciudad de Buenos Aires. Bien. Imaginemos que Macri administrara los contratos de energía eléctrica, los 600 pesos que paga una familia en San Pablo hay que multiplicarlo por 3 para arriba. O sea, que un vecino de Buenos Aires, familia tipo, pagaría 1.800 pesos de energía contra 55 que paguen este modelo de inclusión. Ahora vamos por la basura, que es otro gran problema que genera la Ciudad de Buenos Aires. El eslogan, el tema de estos próximos 3 años, 2 años, es la basura. Porque el principal productor de basura que es la Ciudad de Buenos Aires, su administración no se está ocupando del tema. Y es un tema serio. La dictadura militar impuso vaciaderos, porque son vaciaderos de basura, de la Ciudad de Buenos Aires. Que paga un precio irrisorio. Pero lo que es peor no es lo que paga, que eso siempre tiene solución. Si no, ¿en qué condiciones va la basura allí? No hay ningún tipo de clasificación de residuos, no hay ninguna política tendiente a racionalizar los residuos. Y fíjense, nosotros, el Gobierno Nacional y el CON Urbano, tantas veces bien impendiado, estamos hablando por directiva de la Presidenta de generar un plan racional de clasificación de residuos, inclusive que esos residuos lleguen a una deposición final, vía previa de un procesamiento térmico, como puede ser la generación de energía eléctrica, que hablaba Fernando de un 10%, 15%, 20% de residuos según el proyecto. Gracias por ver el video.